Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que me están escuchando. Habla el ingeniero Carlos Alberto Morales Aucedo, transmitiendo en vivo para los estudiantes de Prepa Línea CEP del módulo 15. Hoy es día 15 de diciembre del 2020, son nueve y media de la mañana, hora centro del país. Estoy transmitiendo desde Zitacoro, Michoacán, lugar donde vive su servidor. Estamos en la sesión 2 de nuestro módulo 15, correspondiente al grupo módulo 15, campus 6, generación 18, bloque C, grupo 047. Es un gusto estar con ustedes aquí. El día de hoy, 15 de diciembre, por esta bonita mañana, martes 15 de diciembre del 2020, en el módulo 15, que se titula Hacia un Desarrollo Sustentable. Repito, el grupo es el módulo 15, campus 6, generación 18, bloque C, grupo 47. Bienvenidos todos, compañeros estudiantes. Voy a checar que se esté escuchando aquí mi transmisión en vivo, bloque C, grupo 47. Bienvenidos todos, compañeros. Ok, y damos la bienvenida a nuestros compañeros Mónica Figueroa, Ivonne Lozada, Maribel Rodríguez, María Cruz Castillo Luna y Alberto Rafael Garnica. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí al pendiente de la transmisión. Les agradezco enormemente que estén acá, y bueno, hay 7 espectadores, son 3, 4, 5, aparecen 5. Ah, no, acá también tenemos, perdón, no los había visto, estaba acá ubicado. Es también Aicela Bello, Utrera y Patricia Terraza, supongo, Tess Ar. Bueno, un gusto saludarles también a ustedes, compañeras, y pues bien, estamos en la segunda sesión en vivo. También está Esther Cortés, muchas gracias por estar acá. Perfecto, que se escucha muy bien. Pues bien, vamos a trabajar, no les voy a quitar mucho tiempo el día de hoy, y pues les comparto. Nuestra semana 2 ya inició y pues tenemos nuestro programa del día con la actividad, las actividades que nos van a ocupar el día de hoy es la actividad 3, la química de los productos, conocida yo como, la conozco como la de los monómeros. Vamos a ver qué es esto más adelante, y una actividad integradora 4 que se llama Ecosistema, donde van a tener que ustedes realizar un pequeño video de su ecosistema. El nombre de su servidor, Carlos Morales Saucedo, Carlos Alberto Morales Saucedo, y pues estamos muy contentos. Ya en esta, empezamos la última, bueno, terminamos la penúltima quincena del año, y pues con el gusto de saludarles, les dejo también el propósito. Nuestro propósito a través de estas sesiones que ustedes, poder favorecer en ustedes, el estudiante, la estudiante de Prepa Línea, CEP, la comprensión y el desarrollo de actividades integradoras propuestas en la semana de trabajo para alcanzar los aprendizajes esperados. Ese es nuestro propósito. En la orden del día que les comparto, pues es una bienvenida a la semana 2 del bloque, del módulo 15, bloque C, que es lo que acabo de hacer. Vamos a hacer las análisis de las entregas del grupo con el ponte al 100. Les comparto rápidamente cómo van los números de nuestras entregas. No estuvieron muy bien las entregas de nuestro grupo. Esperemos que se mejoren ahora con las extensiones. Pero en la actividad integradora 1, la de la famosísima Colmorada, tuvimos 50 entregas regulares. Ahorita marcan 51 porque tengo una pendiente por revisar que se otorgó a partir de la extensión. Pero fueron 50 actividades regulares y, bueno, con estas son 51 actividades entregadas ya regulares y con extensión. De estas 50 están calificadas. Las terminé de calificar ayer. Todos deben de haber ya tenido su calificación en su, este, por mensajero, se los mandamos ahí. Todos ya deben de haber recibido sus calificaciones. Entonces, 50, 51 tareas entregadas para la actividad integradora 1. Y para la actividad integradora 2 estuvimos con unos un poquito más altos los números, con 56 actividades enviadas, revisadas, entregadas y calificadas. Entonces, pues bien, si consideramos que ustedes son un poquito más de compañeros, pues estamos en pequeños, este, digo, no tantos problemas, pero sí son, miren, ustedes son 65 personas, son 65 estudiantes. Marcan 68 porque nos incluyen a nuestra supervisora de calidad, es la compañera del SAME, el tutor, perdón, la tutora en este caso, una jovencita, la psicóloga, también ahí está nuestra compañera y un servidor. Entonces, quitemos estas tres personitas y aparecemos con 65 estudiantes. Entonces, si se fijan respecto a la actividad integradora 1, pues 14 estudiantes no entregaron y con respecto a la actividad integradora 2, son 52 para, no, 56 creo, ¿verdad? 56 de 65, 9 no entregaron. Esperemos que con las extensiones, pues este número suba un poquito más. Esos son nuestros números actualmente con, este, los números de entrega. Ya estamos con el 80 y algo por ciento. Entonces, para tener en cuenta esto y que, por favor, pues tratemos, si nos está escuchando alguien ahí, pues de regularizarnos, entregar nuestras actividades integradoras. Ojalá y subiésemos por ahí a 59, 60, estaría, pues, en números muy buenos. 65, pues sería lo excelente, ¿no? Pero bueno, no se puede tanto por el momento, pero, pues, esperemos que se mejore esto. Las ponderaciones a lograr en esta semana, pues, se las muestro. Estamos en la semana 2, por lo tanto, en la actividad integradora 3 juegan 4 puntos. Y en la actividad integradora 4, que es la del video, también van a, este, ganarse 7 puntos. 7 en la actividad integradora 3 y 7 en la integradora 4. Más el 1.25 por revisar todos los recursos, más el 5% si toca actividad socioemocional, que ustedes ya lo conocen. Entonces, pues, a revisar todos los recursos, ya sabemos cómo hacerlo. Chequen que aquí aparezca la palomita de que ya revisaron el recurso. Esto les va a garantizar un porcentaje de 1.25 durante 4 semanas, pues, está bastante bien, ¿no? Les da 5 puntos en total por revisar todos los recursos. Entonces, pues, ahí vamos, ¿no? Por favor, ahí tengan cuidado con la revisión de los recursos. Y ahora nos vamos a la metodología. Seguimos trabajando, ya llevamos una semana con ustedes. Ya más o menos, este, se dieron cuenta de cómo trabaja su servidor. Este, procuro entregar las evaluaciones lo más pronto posible para que si hay algún caso, que sí se dio uno o dos casos donde no podía ver yo el recurso debido a que el link no estaba activado o algo. Entonces, pues, rápidamente les mando ahí el mensaje de que no puedo ver tu trabajo y no tengo manera de revisar nada porque no incluiste captura de pantalla. Entonces, pues, afortunadamente los compañeros hicieron caso, estuvieron al pendiente y lograron corregir y volver a subir. Entonces, súper bien. Este, el problema es de que no todos vieron la sesión sincrona por lo de la cebolla morada, lo de la col morada. Recuerdan que dijimos hace ocho días que podían cambiarlo por cebolla morada o por berenjena. Pues, muchos no hicieron caso en eso. No revisaron, mejor dicho. La sesión y, pues, todavía no supieron cómo hacer. O por ahí mandaron mensajes. Es que no conseguí la col morada. Sí, pero si hubiesen visto la sesión, pues, ahí se daban cuenta de que también la podían cambiar por otro vegetal. Pero bueno, también les comparto que la estrategia esta de subir la captura de pantalla me resultó de maravilla porque aproximadamente entre siete y ocho trabajos, no recuerdo, entre siete u ocho trabajos. No se podía abrir, intenté por varias formas, no lo pude ver, pero ya estuve ampliando la imagen que me mandaron y, pues, sí comprobaban la autoría del trabajo y, pues, desde ahí los pude lograr calificar. Entonces, por favor, háganlo. Yo les recomiendo que lo hagan en todos los módulos. No sé si se los vayan a valer los otros compañeros facilitadores, pero al menos ya tienes elementos ahí como para defenderte, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues, no voy a reprobar mi actividad. Entonces, pues, ya saben, la estrategia de su trabajo, ustedes la envían y yo procuro revisarla antes de las 24, 36 horas. Ya las estoy revisando para que, si hay algo, pues, adelante. Si no, pues, bienvenido. Si tiras tu calificación en tiempo y forma. La actividad socioemocional, pues, te pido que la resuelvas. Eso no tengo yo manera de calificarte ni mucho menos, pero, pues, adelante, hazla. Te va a dar muchos puntos y, además, te vas a divertir. Están muy padres ahí las que he visto. La revisión de los recursos, ya lo mencioné. Entregas de integradoras en tiempo regular. Por favor, traten de entregar por ahí martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque el domingo se está letargando subir las actividades allá a la plataforma. La retroalimentación constante es lo que estoy haciendo. Les coloco una lista, un listado de lo que sí están entregando y de lo que les hizo falta. O, en su caso, pues, si todo está bien, pues, adelante. Y les pongo que cumplan para que sepan qué habilidades están desarrollando ustedes. Y, sobre todo, también, pues, les pido trabajen en el foro aprendiendo. Esto también les va a dar unos pequeños puntos al final del curso. Y esto, pues, les va a servir al final. Miren, en la semana 4 todo abona. Entonces, pues, adelante, ¿no? Bien, me voy al plagio. ¿Cómo evitarlo? Pues, es muy sencillo. Revisa aquí nuestras sesiones en vivo, como lo que están haciendo ustedes en este instante. O revisa la sesión ya grabada, pues, para que tú puedas darte cuenta qué es lo que se pide, cómo se pide, algún ejemplo, cómo hacerlo. Pues, aquí te lo ofrecemos. Me voy al análisis de las integradoras de la semana 2. Pero, antes de eso, voy a revisar acá si hay alguna duda o algo. Vamos a ver. Patricia, este, buenos días, profesor y compañero. Ceci, un saludo. Patricia, Irma, Patricia Terz. Ah, es Irma Patricia Tellez Arriaga. Ah, ok, ok, ok. Muchas gracias, Irma. Ya, ya le entendí un poquito más. No sé si hay dudas hasta esta primera parte de nuestra sesión. No, ¿verdad? Creo que no. Bien, me voy al análisis de las integradoras de la semana 2, que están, pues, menos complejas que la actividad 1 de la semana pasada. Bien. La integradora 3 habla sobre unos productos monómeros y lo vamos a dejar para el final, porque, como la clase pasada, ahí les coloqué ya un diagramita, una explicación detallada de cómo hacerlo. Entonces, se las dejo para el final. Para la integradora 4, les solicitan a ustedes realizar un video de su propio ecosistema. Y aquí les dejé un ejemplo para que más o menos vean cómo lo pueden hacer. Hola, soy Lucía Quibos Zambrano del grupo M15, C4, G15, John 115, de Prepe Línea C, y este video es para la actividad 4 del módulo 15, semana 2. El tema es mi ecosistema. Y consiste en escribir lo que forma el ecosistema de mi municipio, que es Morena, Michoacán. Topografía. La superficie del municipio es muy accidentada, activamente llamadas El Zapote. Estamos cerro de San Andrés, que se tiene en conexión con la loma de Tarímbaro. Clima. Predomina el clima temprano. La media anual del municipio es muy baja, aunque cabe aclarar que en invierno las temperaturas bajan hasta los 4 grados centígrados. Milímetros anuales promedios. Vegetación. La vegetación se encuentra claramente diferenciada, de acuerdo a la altura y los tipos de clima del suelo. Regato y guisalles. En el cuarto, granjero, jara, sante, quirúl, 62 especies de aves, 96 de mamíferos, 20 reptiles, quirguero dominico, chetusa, musélagos, ratos, vidas, anfibios, salamandras, en el terreno firme de piedra dura, denominada violita, conocida comúnmente como cantera. Es un agrupo moxónico, propio del municipio tiene 69,750 hectáreas de pastizales y roces de ecosistema, es decir, las poblaciones de las diferentes especies que habitan en el espacio y las típicas que ocurren con el organismo. Uno de los servicios ecosistémicos que dedico como de provisión es sobre el recurso natural de la cantera rosa. Queda que en este municipio se utiliza para la fabricación de esculturas y adornos para las construcciones. Bien, me fui un poco rápido por cuestiones obvias, pero pues con este ejemplo queda claro de qué es lo que les están pidiendo, cómo deben de presentar, es un ejemplo, obviamente ustedes pueden variarlo y ponerlo como mejor les parezca, pero lo considero muy ad hoc, muy pertinente, muy relevante, eso no quiere decir que todo debo de ser exactamente igual como el que estamos viendo, no, 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 aquí les dejo la liga, pero ustedes pueden buscar algún otro y adecuarlo, adaptarlo a lo que mejor les parezca, pero si hablen de su ecosistema, aquí nos presentó la compañera Ekiwa, pues fotos y las fueron colocando bastante bien en una línea de tiempo de un video, supongo que es Camtasia o Screen Card Corder o Movie Maker, no sé cuál habrá utilizado, hay muchos, 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 muchos. Dices, híjole, pero yo no sé manejar todos estos, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes también hacerlo en PowerPoint si tú gustas y el PowerPoint del 2010, de Windows 2010, ya tiene una función que al reproducirlo lo puedes hacer como si fuese un video y tú puedes obviamente estar hablando y se van mostrando las diapositivas, etcétera, etcétera. ¿Lo puedes hacer en PowerPoint? Sí, sí lo puedes hacer en PowerPoint, solo asegúrate de que se vaya a ver tu video, súbelo a Drive, mándalo a tu liga a varios compañeros antes para que te asegures de que se vea. ¿Dónde más lo puedes hacer? Hay uno que se llama Movie Maker, Movie Maker, o sea Movie Maker también, lo puedes hacer también en StreamYard, hay muchísimas aplicaciones para hacerlo, ¿no? Muchísimas, muchísimas aplicaciones. Entonces tú decides cómo hacerlo, este, para que tú tengas ahí el pulso de decir, ay, ¿cómo lo quiero hacer? Aquí está otro que estoy señalando que se llama Video 2 Edit, o sea Video 2 Edit, también lo puedes hacer ahí, este también, puede ser muchísimas cosas. Entonces, pues depende de ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Incluso lo puedo grabar con mi celular? Sí, también lo puedes grabar con tu celular, salte allá a la azotea de tu casa, o ahí al jardincito, a las afueras, haz varias grabacioncitas, varios pedacitos, y dile a alguien de tu familia, a estos jóvenes millennials que nos rodean, hijo, primo, tío, quien sea, dime cómo le hago aquí para pegar todos estos cuatro videítos que grabé, uno de acá de la zona de mi casa, otro de un cerro, otro del centro, y yo estuve hablando, en total junté tantos minutos, y ellos te ayudan, y digo, ahora cómo lo mando acá a la plataforma, o a algún lugar, o a YouTube, y desde ahí mándame la liga, todos ellos te pueden ayudar. Entonces, pues para que tú veas cómo hacer tu video, esa es la actividad integradora cuatro, es de tu ecosistema, muchos toman todo el estado, por decir, yo tomaría el estado de Michoacán, no quiero decir que sea incorrecto, pero el estado de Michoacán es bastante grande, y vaya, creo que mi ecosistema específico corresponde a mi región, digamos que es Itacuaro, Michoacán, así como lo hizo la compañera de Morelia, pues cada quien del lugar donde habita y reside, eso sería lo ideal para irnos ya aterrizando de lo macro a lo micro, es decir, de que ya estuvimos viendo algunos ejemplos, sistemas y demás del ecosistema, y cómo se daña, y que los aditivos y todo eso, pero esto ya vendría, valdría la pena mucho hacerlo ya sobre nuestro propio aspecto, de nuestro propio contexto, pues para tenerle ya aterrizar el conocimiento y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y cómo mejorarlo, ¿no?, directamente, por decir, aquí, en el lugar donde vive su servidor, el problema que tenemos, compañeros, es sobre el derribo de árboles, estamos en la Sierra Madre Occidental, entonces hay mucho pino, demasiado pino por acá, entonces una tierra un poquito fría, y de repente se les ha dado de hace dos décadas de tumbar todos los árboles y cambiarlo, el cultivo por aguacateras, entonces ya todo mundo por acá quiere tener su aguacatera, acomode el lugar, y están deforestando, ¿no?, entonces, pues obviamente esto no se da en todo el estado de Michoacán, sino solamente en la tierra fría, porque Michoacán, pues también tiene tierra caliente, donde pues nada que ver, allá no, nada que ver lo del aguacate, allá es limón, guayaba, mango, ¿no?, entonces, pues este sería mi ecosistema, en donde tengo el problema, pues ya lo aterrizo solamente a la región de Zitaco, algo así les pido que lo hagan, que sean, este, de su propia localidad, me voy a la actividad integradora 3, donde les van a pedir, este, la identificación de monómeros y de polímeros, a base de la química de los productos, ¿qué propósito ahí tiene esta actividad?, pues que identifiques algunas estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones para la obtención de nuevos productos con respecto al impacto ambiental, ok, vamos a ver, perfecto, entonces, pues este es nuestro objetivo, ¿qué necesito?, identificar el proceso de síntesis química, conocer los grupos de síntesis química de acuerdo a los elementos de la tabla periódica, identificar la estructura de un polímero y su método de polimerización, investigar el impacto ambiental de los monómeros, esto lo vas a hacer en un documento de procesador de textos, que puede ser Word, elabora una tabla en función de tus actividades cotidianas que integre la siguiente información, cuatro polímeros que utilices diariamente, por ejemplo, plástico, medicamento, adhesivos, etcétera, enlista los ejemplos que contiene cada producto, coloca la síntesis química de cada uno, coloca el monómero en el que está agrupado, realiza un respectivo esquema, etcétera, etcétera, bueno, aquí se los voy a presentar, aquí está nuestra tablita, la que nos piden, el producto de uso diario, pues puede ser la sal, la pasta dental, el agua y la bolsa plástica, perdón, un momento, entonces, este, con estos podemos revisar y detallar, este, otra tabla, un momento, un momento, por favor, bueno, ¿dónde estás? No, 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 no por favor ay disculpen disculpen un imprevisto ahí que surgió, pero creo que ya tiene remedio, a ver, perdón si me escuchan, por favor a ver voy a las dudas, si me escuchan compañeros, a ver, déjenme, ah, pues aquí me voy a dar bueno ay, disculpen ahí está, a ver las dudas de la actividad integradora a ver tenemos que hablar en el video, sí en el video sí hay que hablarlo, porque hay un apartado ahí que dice explicación clara, entonces entendamos por explicación la articulación verbal para desarrollar un tema, entonces sí hay que hablarlo Carmen Ávila, buen día está fabuloso y los que vivimos en la ciudad también, hablen de su ecosistema supongamos que vive usted ahí en la Gustavo Amadero, debe de haber algún parquecito por ahí supongo algún área verde si es que la hay y si no, pues ni modo, también ahí se pone, no existen áreas verdes en mi localidad y puede sacar un video ahí de, pues de cómo está todo asfaltado y que no hay ahí cercano que se tienen que trasladar a algún otro lugar para encontrar áreas verdes o un ecosistema ¿cuál es el tiempo mínimo? ya que el máximo es de ocho minutos exacto, el máximo son ocho minutos y este no hay un tiempo mínimo, pero entendamos que la calidad de tu trabajo que no depende exactamente de la cantidad de los minutos por el contrario, sino que tú alcances a expresar todo lo que quieres comunicarnos todo lo que quieres presentarnos Esther de tu localidad, de tu ecosistema y pues cuando tú lo consideres que ya lo hiciste, pues adelante no hay ningún problema en eso Maribel, antes vivía en Hidalgo y ahora vivo en la Ciudad de México ¿puedo hacerlo del estado de Hidalgo? probablemente si sigues teniendo relación con el estado de Hidalgo, sí pero la actividad va encaminada es que, ¿por qué lo digo? en la semana 3 van a hacer un trabajo y que se relaciona en la 3, en la 4, no recuerdo creo que es en la 4, no recuerdo que se relaciona mucho con lo que hacen ahora entonces si tienes relación todavía constante con el estado de Hidalgo que te impacte pues adelante de otra manera sería mejor que lo hagas específicamente donde vives no importa que pues la ciudad sabemos que tiene muchos problemas y uno de ellos pues es la falta de áreas verdes pero sin problema de eso se trata de que veamos los verdaderos problemas que nos aquejan como este seres humanos que vivimos en cierta localidad Anabel buenos días sí, sí, sí sí se escucha bien ay disculpen todo bien todo bien sí se escucha ok entonces eso es son las dudas de lo del video me regreso a lo de los monómeros entonces estaba hablando que tenemos la tabla de los cuatro productos que utilizamos comúnmente como la sal pasta agua y bolsa de plástico pueden utilizar otros ustedes sí cualquiera que ustedes este considere ¿no? elementos que contiene pues obviamente si es sal pues entonces debe de tener cloruro de sodio que es el elemento químico cloro y el elemento químico sodio con diferentes iones ¿no? y también tiene un hidróxido sódico aquí está la fórmula ¿cómo se obtiene? que a través del ácido clorhídrico más el cloruro de sodio se obtiene el cloruro de sodio que utilizamos comúnmente como sal y un subproducto que se llama H2O que es conocido como agua comúnmente ¿no? y aquí lo describen la sal específica del cloruro de sodio base hidróxido de sodio y ácido clorhídrico las sales son compuestos iónicos que forman cristales etcétera etcétera y aquí pueden obtener colocar de dónde la obtuvieron porque obviamente no se trata ahorita de que ustedes vengan a desarrollar ecuaciones químicas ni a balancearlas no esto se hace en química inorgánica pero aquí lo que podemos hacer es colocar la expresión la ecuación los productos los reactivos los reactantes y de dónde se obtuvo esta información entonces lo pueden colocar lo puedo buscar yo de la web sí sin problema solamente coloca la fuente para que no tengamos problemas ¿no? la pasta dental pues está compuesta por flúor sodio y calcita y aquí está su fórmula que es el monofluorofosfato esta es la la fórmula del monofluorofosfato de sodio más fluoruro de sodio ¿sí? entonces pues repito esto lo pueden obtener de la web sin ningún problema no es el objetivo recuerden que nuestro propósito no está encaminado a que balanceen ecuaciones químicas inorgánicas sino a que comprendan o a que comprendamos de que un producto químico que utilizamos comúnmente está compuesto de varios elementos químicos el mismo caso para el agua y el caso similar para la bolsa de plástico ¿no? que está compuesta por el poliolitano poliopulioretano aquí está o poliotileno cualquiera de las dos y es que es un derivado del petróleo y su cadena está basada en el etileno que aquí está el etileno es un hidrocarburo que cuando son hidrocarburos provienen obviamente o son derivados del petróleo ¿no? y en ellos está el metano etano butano propano que es el el gas que utilizamos en casa que es el gas butano el etileno que es un compuesto que sirve también para madurar algunos compuestos algunos este vegetales o frutas etcétera y aquí está su cadena este es como se representa químicamente el etileno ¿no? y aquí nos están hablando de cómo viene siendo su reacción química entonces viene la tabla de esa tabla de los cuatro que tú tenías allá pues yo escojo el agua no pues yo escojo la bolsa plástica no yo escojo la sal etcétera tú vas a escoger uno de ellos y vas a explicar cuál es el proceso de polimerización ¿cómo voy a saber todos esos procesos de polimerización? pues tienes que checar los recursos que tenemos aquí en PrepaLínea CEP los recursos que ya comúnmente conocemos ¿no? todos estos recursos hay que revisarlos para que comprendas qué tiene que ver esto de los monómeros y los polímeros ¿ok? y luego te piden que coloques es el monómero del que está agrupado el polímero y aquí ya viene y luego tienes que contestar cómo reacciona cuál es la reacción si es por condensación o si es por adición es decir cómo se crea un plástico el plástico ese que utilizamos ya hacen las bolsas los platos este las estas jícaras que se utilizan para el agua las cubetas todo eso que está hecho de plástico cómo se forma puede ser de dos maneras por adición o por condensación aquí te explicamos cuál de las dos este cómo se relacionan una con otra y tú eliges con cuál te vas a quedar vas a decir ah es que fue por adición por esto por esto o fue por condensación por esto y por esto aquí te dejo el ejemplo luego viene un ejemplo te van a pedir este ejemplito no necesariamente tal cual lo estás viendo este es un esquema que aquí te dejamos por si te sirve en el esquema se presenta cuál es el proceso de polimerización los polímeros puede ser puede existirlos de manera natural como las fibras naturales que son la lana y el algodón también son polímeros pero son naturales o el de la madera que es el nogal y el roble y también hay polímeros sintéticos como el caucho la baquelita el polietileno y aquí están los subproductos que se producen a partir de estos polímeros este esquemita te lo dejo ahí para que tú lo analices puedes utilizar otro sí sin ningún problema y luego tienes que contestar pues estas tres preguntas no obviamente aquí ya no las contesto porque pues ya te corresponden a ti con todo lo que leíste observa tus recursos hay unos buenos videos que te van a ayudar a comprender más todo este proceso de polimerización si no lo encuentras que dices es que no no le entendí cómo le hago ah pues búscalo aquí muy sencillo que es un polímero le das click y lo googleas te vas a video y te vas a aquí a cualquier video que te aparezca ahí ya puedes entender hola en este video vamos a hablar de los polímeros y daremos los conceptos químicos iniciales fundamentales para su estudio sabemos que los polímeros los relacionamos muchas veces con los plásticos como todo lo que puedes ver por aquí envases botellas materiales varios etcétera etcétera es más polietileno que es uno de los polímeros te voy a copiar este video y te lo voy a dejar aquí en el mismo apartado para que este puedas ahí este revisarlo con calma y te lo dejo aquí que es un polímero y lo dejo como click aquí para que lo veas con mucha calma este video lo he visto algunas ocasiones y pues se ve bastante comprensible y fácil de acceder entonces que es lo que tienes que hacer nada más dar click aquí le das control a tu computadora y click inmediatamente te va a llevar al videíto para que lo cheques vale entonces por el momento creo que es todo ya abordamos la activa integradora 3 la activa integradora 4 y las extensiones pues las estamos aperturando desde ayer desde ayer lunes todo el lunes todo el martes y todo el día de mañana miércoles miércoles hasta las 11.55 de la noche para que subas ahí si tienes algún pendiente pues no lo dudes súbelo por favor los recursos extra pues ya te los estoy dejando va a ser este mismo pdf que ya sabes donde lo coloco ahí en el apartado de foro de novedades o en el espacio de avisos y me voy a dudas o comentarios ah y bueno ya sabes aquí está mi número telefónico por si tienes alguna duda en especial pues adelante ¿no? y mi correo electrónico bien me voy al apartado de dudas vamos a ver si hay dudas este primero bueno estoy viendo aquí a Alberto Rafael Garnica profesor en su tabla observo que usted consultó Wikipedia es válido consultarla primero comparto estimado compañero Rafael estos trabajos que yo les presento no son de tu servidor vamos a hacer ahí vamos a evitar el plagio llamémoslo desde ahí ¿no? son trabajos de algunos compañeros que fueron en algunos casos mis estudiantes como ustedes en algunos momentos o también están ahí mismo en la web entonces no son de tu servidor en efecto se consultó Wikipedia no es para fines de tesis o para fines científicos no es válido consultar o bueno consultarlo sí sí lo puedes hacer pero colocarlo como fuente de consulta fiable no entonces ahí viene qué bueno que lo mencionas yo les pedí ahí que pueden consultar pueden colocar la fuente pero sí de preferencia que no sea Wikipedia yo no recuerdo cuánto le puse a este trabajo ni mucho menos solamente es un ejemplo pero qué bueno que lo mencionas para hacer hincapié en que pues de consulta sí lo puedes hacer todo el mundo lo podemos consultar pero ya colocarlo como una fuente fiable no no es fiable entonces ahí este a menos que la que la rúbrica marque que solamente se consulten fuentes fiables pues habría alguna sanción si no no la hay también hay que reconocer que no habría sanción pero nos quedamos con la idea de lo que yo estoy investigando será cierto más que nada de que si es válido o no porque yo ahorita lo puedo me puedo meter a Wikipedia y modificar o editar esta información y ya dejarla equivocada y mucha gente pues en todo el mundo lo podría revisar pero de manera equivocada más que nada es por eso estimado Rafael para que tú sepas que lo que estás consultando es cierto es por eso este viene con María del Carmen sin duda todo bien sin dudas todo bien explicado gracias por su atención tomaré las sugerencias estimada Carmen y pues creo que si hay alguna otra duda compañeros pues con todo gusto estoy para atenderlos es el momento así es que pues adelante vamos a colocarlo aquí para la evidencia y pues no creo que no hay entonces pues no me queda más que despedirme de todos ustedes de compañeros que hicieron el favor de estar aquí el día de hoy Mónica Ivonne Maribel María Cruz Alberto Isela Pati ¿quién más? Carmen Ávila Rafa Esther y creo que pues ya no hay dudas ¿verdad? gracias profesor gracias a ti Ceci también y pues que todos tengan muy bonito día y nos estamos viendo María Cruz cuídense mucho y seguimos a su servicio los veo en esta semana y recordarles que esta es la última semana de este año que trabajamos porque viene un receso nada más para eso ya se me olvidaba hay un receso ustedes sigan trabajando normal y hay un receso académico a partir del 21 de este de diciembre creo a ver déjenme ver si tenemos tres semanas de receso del 21 al 27 del 28 de diciembre al 3 de enero y del 4 de enero 9 10 hasta el 10 regresamos hasta el 11 de enero creo ahí chéquenlo en su en su portal ahí nos dice sale entonces pues tengan muy bonito día muy felices fiestas cuídense mucho y los veo en sesión hasta el próximo año cuídense mucho y pasen muy feliz navidad cuídense mucho protéjanse y muy bonito año diviértanse pero cuídense que estén muy bien un placer estar con ustedes compañeros hasta pronto